A continuación, presentación de videoclip. Saludos y muchas bendiciones para toda nuestra familia Kairos en este domingo. Estamos disfrutando de un buen fin de semana. Gracias al Señor por todas sus bendiciones. Y ahí donde quiera que usted se encuentre, agradezcale al Señor por todo lo bueno y lo malo que ha acontecido a su vida. Sin duda alguna, somos un propósito y estamos en esta tierra para cumplir el sueño de nuestro Señor. Hoy estamos a través de nuestra página oficial Kairos Company y a través de nuestra página oficial Kairos TV. Así que un saludo muy especial para todos. Quiero comentarles de que en unos minutitos más estaremos compartiendo con nuestro hermano César Giovanni, quien hoy estará presentando su nuevo videoclip Levanto mis manos para agradecerte. Un videoclip producido por Kairos Company, así que todos quédense conectados para disfrutar de nuestra transmisión. Y bueno, nos vamos a ir con una pequeña pausa. En breve regresamos para continuar con más. Ya regresamos. Presentación de videoclip. Ministerios que han distribuido su música en Kairos Digital Music. Serbia Judit, Lloida López, Tati Ambrosio, Isaías Galero, Wilson Kamey, Banda Apocalipsis, entre otros. Distribuye tu música. Kairos Digital Music.com Continúa viendo Presentación de videoclip. Estamos de vuelta para continuar con más esta noche espectacular y desde ya queremos desearles a todos un buen inicio de semana laboral. Compartan nuestra transmisión envíenos sus estrellas y también déjenos por ahí sus comentarios. Esta noche me siento muy honrada de poder compartir con hermano César Giovanni a quien ya le damos la bienvenida. Hermano César, muy buenas noches. Sea usted muy bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy en el estreno de su videoclip. El tiempo es suyo para saludar a nuestra audiencia. Muchas gracias hermana. Buenas noches tenga cada uno de ustedes. Estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial porque él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias hermano por estar conectado a esta transmisión en vivo esperando sea de mucha bendición para su vida. Amén. ¿Cómo está hermano César? Cuéntenos qué tal el viaje porque tenemos contemplado de que pues usted no es de aquí cerquita, ¿verdad? Usted cuéntenos de dónde nos visita y cómo estuvo su viaje. Bendito Dios. Bien hermana. Venimos desde la ciudad capital de Guatemala y estamos muy agradecidos con Dios porque él ha sido bueno con nosotros y pues bendito Dios venimos sin ninguna novedad. Amén. Qué alegre, qué alegre poder tenerlo por acá. Cuénteme esta noche quiénes lo acompañan. En esta noche hermana me acompaña mi madrecita, mis dos hermanos y un hermano diácono de la iglesia. Muy bien. Ellos están detrás de cámaras así que muchas gracias por estar presentes y acompañarnos esta noche especial. Hermano César, a ver si nos comparte una biografía ministerial, por favor. Gracias hermana, claro. Pues estoy muy agradecido con Dios por todo lo que él ha hecho en mi vida. Como le comentaba, pues yo tengo dos años de ministerio, de poderle cantar a mi Padre Celestial. Él ha tenido misericordia en mi vida, ya que he tenido el gran privilegio, hermana, de poder compartir en muchas radios y la gloria es para nuestro Padre Celestial. Amén. Sin duda alguna, la gloria y la honra sea para nuestro Dios todopoderoso por los siglos de los siglos. Amén. Y queremos saludar a quienes están por ahí conectados, visualizándonos a través de los diferentes medios y queremos enviar un saludo muy especial para, para todos, para todos, para todos. Somos Kairos Company, así que no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que somos como Kairos Company en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Bien, hermano César, yo creo que todos, a todos nos ha pasado algo muy, muy peculiar, muy, no sé, algo muy, muy importante, gracioso o qué sé yo, algo triste o vergonzoso, ¿verdad? Pero esta noche, usted como ministro del Señor, ¿alguna anécdota que quiera compartir con nosotros? Amén, hermana, pues, la única anécdota que yo tengo es hermana de que, el día hermana de que hicimos el rodaje, fue de mucha bendición para mi vida, créanme que al principio, como le comentaba a mi hermano Werner, estaba muy nervioso, pero la gloria y honras para nuestro Padre Celestial, poco a poco, pues, entramos en confianza y la gloria es para Dios, hermana, yo sé que no es fácil, pero con la ayuda de nuestro Padre Celestial, todo es posible, hermana. Amén, gloria a Dios. Y bueno, esta noche, quienes estamos por acá en el set de Kairos TV, voy a pedirles a que le brindemos un fuerte aplauso a nuestro hermano César, quien hoy está de manteles muy largos, así que un aplauso, por favor, amigos, que estemos aquí, que estamos aquí en el set, un aplauso, por favor, a nuestro hermano César, feliz cumpleaños. Gracias, hermano. Feliz cumpleaños, hermano César. Hoy nuestro hermano César está arribando un año más de vida, este, un año más, un año menos, dicen por ahí, pero todo obra para bien, el Señor le da la oportunidad de cumplir un año más, hermano César, así que muchas felicidades, él me estaba comentando hace unos minutos atrás, de que él precisamente nació a las siete de la noche, así que hoy a las siete de la noche arranca su lanzamiento, y pues este año es un año muy especial para él. ¿Cuántos años cumple, hermano César? Amén, hermana, pues Dios me regala diecinueve años, hermanita. Diecinueve años, bueno, gracias al Señor, lo bendecimos, que cumpla muchos años más, el ratito, cuando vamos a orar, vamos a pedir ese deseo, ese deseo, y pues esperamos a que Dios siga cumpliendo su propósito en usted, y que, no sé, que cumpla muchísimos años más de vida, por favor, es lo único que le pedimos al Señor. Hermanos César, esta noche todos tenemos un propósito en esta vida, pero ¿cómo descubrir nuestro propósito? Bien, hermana, como bien dice mi madrecita, amén. El propósito lo podemos encontrar, hermana, doblando nuestras rodillas, pidiéndole a Dios, hermana, y pidiéndole a Él la guianza, y pidiéndole a Él qué es lo que Él tiene preparado para nuestra vida, porque sabemos que muchas veces, hermana, nosotros tenemos un pensamiento, hermana, y tenemos nosotros eso, y decimos, eso quiero ser, y eso, nos enfocamos en eso, pero no nos enfocamos en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así es de que, lo único que le puedo decir, hermana, es de que nuestro propósito lo podemos encontrar pidiéndole a Dios de rodillas y de todo corazón. Ok, bueno, ahí está la recomendación para todos nosotros, si aún no sabemos cuál es nuestro propósito y queremos descubrirlo, lo que nos queda es doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que Él sea para que pueda revelarnos cuál es el propósito por el cual estamos acá en esta tierra. Hermanos César, esta noche quisiéramos que por favor comparta con nosotros sus redes sociales, porque pues todos nuestros amigos están ahí muy pendientes de todo el contenido, de todo lo que usted comparte día con día, así que por favor comparta sus redes sociales. Muchas gracias, hermana, y pues en mi canal oficial de Facebook, aparezco en mi página, perdón, aparezco como César Giovanni, en Instagram igualmente aparezco como César Giovanni y en WhatsApp mi número de teléfono es el 4490-6934. Bueno, ya lo saben, entonces si ustedes desean invitar a nuestro hermano César en cualquier evento, él con mucho gusto estará por ahí, así que espero que hayan anotado su WhatsApp y no olviden suscribirse a su canal oficial en YouTube, por ahí él está como César Giovanni, en breves minutos su nuevo videoclip estará ya disponible en su canal oficial. Así que bueno, nosotros somos Cairo's Company y no olviden que hoy en día, por la gracia del Señor, estamos produciendo en Estados Unidos, así que si usted está radicando en dicho país, es cantante, ministro, pues lo invitamos a que se comunique con nosotros y nosotros con muchísimo gusto estaremos brindándole mucha más información ampliada, detallada, para que usted pueda conocer cómo está funcionando nuestro servicio fuera del país. Así que un saludo muy especial para todos, es el momento de irnos con una pausa, en breve regresamos para continuar con más. Ya regresamos, presentación de videoclip. Continúa viendo, presentación de videoclip. Estamos de vuelta para continuar con más y muchas gracias a quienes están uniéndose a nuestra transmisión a través de nuestra página oficial Cairo's Company, a quienes también se unen a nuestra transmisión a través de nuestra página oficial Cairo's TV y a quienes nos ven en casa a través del canal 12. En Totonigapán, un abrazo muy, muy fuerte. Espero que estén disfrutando de este domingo y que hayan disfrutado de un buen fin de semana. Ya mañana es lunes, arrancamos con una semana grandiosa y como decimos por ahí, con el pie derecho. Hermanos César, queremos enviar un saludo muy especial a los medios de comunicación que por ahí están enlazados, están retransmitiendo este lanzamiento. Así que el tiempo es suyo para que puedas saludarlos. Muchas gracias, hermana. Agradezco y bendigo grandemente la vida y el canal de Canal 26, Pachtoca TV, la vida de Estéreo Juvenil, también a Filmaciones Velázquez, Radio Proezas, amén, aleluya, la gloria es para Dios y solo hermanita. Bueno, un saludo muy especial a nuestros hermanos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Un abrazo muy, muy fuerte y que la estén pasando súper bien. Si están en la hora de la cena, queremos desearles un muy buen provecho y con mucho gusto les acompañamos. Bueno, hermanos César, hablemos acerca de este videoclip. Es un videoclip muy especial, pero a mí me encantaría saber cómo es que surgió la idea de poder grabar con Kairos Company. Amén, hermana. Sabemos, hermana, que todo proyecto lo ponemos en las manos de Dios, todo lo que emprendemos, todo lo que nosotros, hermana, vayamos a hacer en esta vida, nosotros lo tenemos que poner en las manos de nuestro Padre Celestial. Nosotros, hermana, estuvimos ayunando 21 días para poder producir esta alabanza. 21 días, un ayuno de 21 días. ¡Guau, qué increíble! Y por gracia y misericordia de Dios platicaba con mis padres y quedábamos en un acuerdo y le pedíamos a Dios el tema de esta alabanza y surgía el tema, levanto mis manos para agradecerte. ¿Y por qué elegimos este tema? Créame, hermana, que han pasado muchas luchas, muchas circunstancias en nuestra vida y sobre todas las cosas hemos podido decirle a nuestro Padre Celestial, gracias Jesús, gracias Señor por todo lo que has hecho en nuestra vida y levantar nuestras manos, ya que Él ha sido grande y misericordioso con nosotros, hermana. Guau, es muy impresionante lo que hoy nuestro hermano César está compartiendo con nosotros, son 21 días para empezar con este proyecto, o sea, 21 días de ayuno y creo de que todo con la ayuda del Señor es impresionante, los resultados son buenísimos, son efectivos, son positivos y qué increíble poder saber este detalle es muy interesante, nuestro hermano César junto a toda su familia tuvieron un ayuno de 21 días, sí, 21 días ayunando, pidiéndole al Señor por este proyecto, así que estamos muy ansiosos de ver esto y estoy segura de que será de mucha bendición. Hermano César, este, hablemos de su rodaje, cómo estuvo su rodaje, cuénteme, por favor. Amén, hermana, pues la verdad los hermanos son muy enojados. La que sí, yo opino lo mismo, no, no es cierto. Pues bendito Dios fue de una gran bendición, como lo comentaba al principio, hubieron muchos nervios, pero con la ayuda de Dios todo es posible, bendigo la vida de mi hermano Werder, de mi hermano Otto y de mi hermana Meilin por tener esa paciencia conmigo y para mí fue muy bendecido, hermano. Estuvo muy, muy, muy cansado, me imagino. Muy cansado. Muy cansado. ¿A qué horas iniciaron? Iniciamos temprano. Iniciamos temprano. Sí, no recuerdo a la hora. ¿Y a qué horas terminaron? Por la lluvia, hermana, ya que la bendición de la lluvia, pues, es tan indispensable, ¿verdad? Pero, por la lluvia ya no pudimos seguir grabando, pero terminamos como a las dos de la tarde, si no estoy mal, pero todo es honra y gloria para nuestro Padre Celestial. Amén. Bien, esta noche nos alegra muchísimo que hermano César la haya pasado bien, que haya disfrutado mucho de su rodaje y que haya disfrutado de este tiempo maravilloso. Creo que son de los días que no suelen repetirse, ¿verdad? Son de los días que se quedan ahí en el corazón, en la mente y, pues, ya solo los podemos recordar con fotografías, si es que hubieron, sí, sí, claro que sí, hubieron fotografías. En los días próximos, pues, vamos a estar compartiendo esas fotografías, así que pendientes de nuestra página oficial Kairos Company, por ahí compartimos siempre algo muy precioso con toda nuestra audiencia, con toda nuestra familia de los diferentes ministerios que nos bendicen con su música. Así que, hermano César, no sé si desea agregar algo más esta noche previo al estreno de su videoclip. Claro, hermana, quiero agradecer a mis hermanos de Estados Unidos que han apoyado el ministerio, créanme que estoy muy agradecido. Ellos saben quiénes son. Dios me los bendiga grandemente y sé que están viendo en este momento la transmisión. Los bendigo grandemente en donde estén en casita, quizá van en su automóvil, a mis hermanos también aquí de Guatemala y quiero agradecer profundamente a mis hermanos que me ayudaron a hacer los videos de invitación, a mi hermano Manuel Camey, que Dios lo vendía grandemente, a mi hermano Gilmer López, a mi hermano Marvin Zajic, también la vida de hermana Ani Berlandi y mi hermana Maggie Paxtor. Bueno, queremos enviarles algo muy especial a todos, a todos, a todos, a quienes han formado de una y de otra manera, parte importante para el buen desarrollo de este proyecto maravilloso. Así que, hermanos y amigos, ha llegado el tiempo de disfrutar de este nuevo videoclip. Hermano César, por favor, presente este nuevo proyecto producido por Kairos Company. Amén, aleluya. Hermanos, espero y sé que será de mucha bendición, ya que esto lo hicimos con todo el corazón y aquí les dejamos el videoclip. Estamos de vuelta para continuar con más y bueno, deseo que este videoclip haya bendecido su vida y quiero comentarles de que en unos minutitos más este videoclip estará disponible en el canal oficial de YouTube de hermano César Giovanni. Así que, si aún no se ha suscrito, lo invito a que pueda hacerlo. Hermano César, pues es un muy buen tema. En verdad, nos encantaría saber cómo se siente en ese momento, después de haber disfrutado de este muy buen proyecto. La verdad, hermana, me siento muy gozoso. Me siento muy agradecido con Dios por todo lo que Él ha prometido a mi vida. Y he visto lo que Dios promete, hermana, y así lo cumple. Y doy gracias, hermana, eternamente a mi Padre Celestial, porque Dios, hermana, que así como Él ha prometido levantarme, así también puede levantar la vida de muchos jóvenes. Yo me siento muy gozoso, muy contento de haberlo producido con Kairos Kompati. Bueno, para nosotros en verdad es un placer, es una bendición. Deseamos que no sea el primero ni el último. Y bueno, esperamos a que usted pueda tener muchos más éxitos y logros en su carrera como ministro. A nombre de toda la familia Kairos, queremos hacer la entrega de este presente que va con mucho cariño y pues haciéndolo parte de nuestra familia. Muchas gracias, hermano. Con mucho cariño para usted. Puede apreciar a detalle lo que esta noche le hemos otorgado. Por favor, es un detalle muy especial. Muchas gracias. Es un detalle que va con mucho cariño, con mucho amor para su persona. Por favor, no para pijama. No se vale. Pero queremos que pueda lucirla, si usted gusta, ¿sí? Si usted gusta. O sea, queremos y deseamos que pueda lucirla en alguna actividad especial o en algún momento especial para usted, ¿verdad? O para su familia. Así que, feliz cumpleaños, hermano César. Un aplauso, por favor. Esta noche tenemos este detalle muy especial. Con mucho cariño, hermano César, que Dios lo bendiga, que cumpla muchos años más y que también Dios lo siga sorprendiendo día con día y que Dios siga usando su vida para bendecirnos. El tiempo es suyo. Muchas gracias, hermana. Y nuevamente, muchas gracias, hermanos, por estar conectados y gracias por compartir esta bella transmisión. Bueno, queremos enviar saludos especiales de quienes por ahí muy amablemente están conectados, disfrutando de nuestra transmisión. Muchísimas gracias, muy amables. Y bueno, saludos especiales para todos, para todos. Hace un momento dimos a conocer por ahí algunos medios de comunicación que están conectados y queremos desearles lo mejor a quienes nos visualizan a través de estos diferentes medios. Qué bueno es poder llegar a la intimidad de su amable hogar. Y bueno, pues, tengo por acá un poquito lenta la red, pero vamos a ver por acá. Vamos despacio, pero seguros. Dice por acá Carla Arevalo. Bendiciones, César. Lynn González. Feliz cumpleaños, hermano César. Que Dios lo continúe bendiciendo. Wilmer López. Bendiciones, hermano César. Adelante siempre aquí visualizando en San Francisco, California. Frank García. Qué bendición, mijo. Dios se bendiga. Vicente Zaragoza Fausto. Muchas bendiciones, hermano César. Jason Narci. Felicidades, mi hermano Maribel López. Bendiciones, hermano César, en el nombre de Jesús. Dice también por acá Jocelyn Trujillo. Felicidades por dicho logro. Amarilis Agcac. Bendiciones, hermano Eliseo Tum. Bendiciones. Chusito Baten Poncio. Bendiciones, hermano César. Kevin Rodas. Feliz cumpleaños, hermano César. Bendiciones. Dice también por acá. Vamos a ver. Cindy Méndez. Bendiciones, César. Lynn González. Qué bendición. Miguel Putojin. Bendiciones, hermanita. Bendiciones aquí. Estoy viendo en la terminal zona 4 en la capital. Bendiciones y sigue adelante con su santo ministerio. Abdi. Abdi. Bendiciones de lo alto y feliz cumpleaños. Miriam de García. Feliz cumpleaños, hermano César. Bendiciones del todopoderoso. Arodi Albizú. Gracias, papá. Gracias, papá Dios, por haber permitido hacer un sueño realidad al siervo de Dios César. Será de mucha bendición. Amén. Marilu Méndez. Dios lo bendiga, siervo. Ana Colindres. Bendiciones, siervo. Bueno, ahí están los muy bonitos comentarios. Felicitando a hermano César por su cumpleaños y también por su proyecto. El tiempo es hoyo. Gracias, hermana. Y agradezco a los hermanos que se han tomado el tiempo de poderme felicitar. Muchas gracias. Yo muy gozoso porque he podido comprender, hermana, de que día con día cuando nosotros nos sometemos más a la presencia de Dios, él pone esa gracia sobre nuestra vida y pone de que esas personas, esas personas agarran ese aprecio hacia nuestra vida. Bueno, sin duda alguna y bendecimos su vida, hermano César. Bendecimos a cada uno de los hermanos, amigos, quienes están conectados, disfrutando de nuestra transmisión que es gracias a Kairos Company. Y bueno, pues vamos despidiendo este espacio. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros hermanos, quienes muy amablemente y muy gentilmente nos enviaron sus estrellas, que el Señor les bendiga. Son de bendición para nosotros, son de apoyo para nosotros. A quienes compartieron nuestra transmisión, también les enviamos un abrazo bien fuerte. A quienes dejaron ahí su comentario, muchísimas gracias. A quienes nos visualizan a través de Kairos TV, un saludo y un abrazo muy especial. Vamos llegando a la parte final de este espacio. En verdad, para mí fue un placer haber compartido con ser hermano César y muchas bendiciones. A seguir hacia adelante. Muchas gracias, hermano. Me despido. El tiempo es suyo para que pueda despedirse y nos despida con una oración. Amén. Amén, hermana. Entonces, oramos en esta hora para quedar despedidos, mando de la presencia de Dios. Padre y buen Dios, en esta hora de la noche, te damos gracias, Padre mío, por tu gran misericordia hacia nuestra vida, Señor Jesús. Gracias te doy, Padre Celestial, por este proyecto que tú, Padre Celestial, permites, Señor Jesús. Gracias te doy, Señor Jesús, por cada medio, Padre bendito. En tu nombre poderoso, Señor Jesús, llévanos con paz y bendición, Señor amado. En tu nombre poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén.